Creo que, hablo por mis compañeros, cuando te digo que hemos esperado esta graduación por meses, creo que el cliché de la mayoría de acá es que nos graduamos del colegio, ya están algunos en la U, algunos trabajando, pero proyectos de vida. Esta D, la experiencia en general fue increíble, fue muy difícil, pero en general aprendimos mucho de ello y creo que nos ayudó mucho en nuestra formación como personas profesionales, futuras y estudiantes. Pues ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Un proceso de dos años, en el que uno aprende varias habilidades diferentes. Entonces, yo siento ahorita, poniéndose en práctica, ya en mi vida cotidiana, en la universidad que ahorita estoy, se me hace muchísimo más fácil todo, entender todo lo que dicen los profes o, no sé, algo que uno ve en las noticias y uno ya puede razonarlo de manera diferente. Entonces, yo siento que además de ser una buena herramienta académica, es también una buena herramienta para la vida cotidiana. Entonces, sí, siento que fue muy enriquecedor. Bueno, esto fue una experiencia demasiado loca, creo que un sub y baja, ¿verdad? Una montaña rusa de pura información, de cosas bonitas para la vida que siento que me abrió integralmente, digamos, a mucho. Ya ahora en la universidad no me está costando nada y siento que todo fluye de la mejor manera porque acá tuve mis retos y fue una experiencia muy bonita. Conocí gente muy, muy linda también, mis compañeros, que también nos costó a todos, pero fue increíble. ¿Fuente? Sí. Ellos son tres de los 30 estudiantes del Liceo Sinaí en Pérez Celedón, quienes se graduaron este miércoles de Bachillerato Internacional. La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad Nacional. Es la graduación normal de Bachillerato Internacional. Se sale un poco del protocolo normal que estamos acostumbrados, que las graduaciones sean en diciembre, porque ellos, los títulos que reciben, vienen de Europa, de la Organización Mundial, y la Organización Mundial los manda hasta la primera semana de marzo. Una vez que llegan, nosotros los mandamos al MEP para que los convalide y por eso las graduaciones están establecidas en todo el país para el 29 y 30 de marzo. Y todos se gradúan en realidad, pero no todos alcanzan el diploma internacional. Este año tenemos 20 diplomas internacionales y con eso estamos llegando a 81 diplomas en los cinco años de carrera, digamos, que tenemos en el Bachillerato Internacional. Para mí, obviamente, es un placer ser el director del Liceo Sinaí, único con el programa BI, Bachillerato Internacional, que cuenta la dirección regional de Pérez Celedón. Hoy graduamos a los estudiantes. Es el año que, porcentualmente hablando, es más alto desde que inició el programa. El programa obviamente no es mi trabajo, es el trabajo principalmente de los docentes que han estado por acá y el esfuerzo de los estudiantes que lo realizaron con mucho, a pesar de que venían saliendo, o la mayoría también del tiempo estudiaron en pandemia. Pero entonces ese es el principal logro que tiene nuestra institución, ser la única de la dirección regional que tiene Bachillerato Internacional. De hecho, por eso se realiza la graduación en este tiempo, porque había que esperar que llegaran los certificados internacionales para poder hacer entrega hoy. El Bachillerato Internacional es un programa que pocos centros educativos tienen el lujo de brindar a sus estudiantes. En la región Brunca, el Liceo Sinaí es uno de los dos que cuenta con este programa, que busca abrir puertas a sus estudiantes a través de un novedoso sistema pedagógico. El programa mantiene un currículum muy diferente a lo que es el currículum tradicional. El programa se enfoca más que todo en desarrollar habilidades en los estudiantes, habilidades de comunicación, tanto escritas como orales, y otras habilidades más que les sirven a ellos para la vida, pero también tiene un corte académico muy alto. Todo el programa es preuniversitario y la formación académica es muy fuerte, es bastante dura, como dicen los mismos estudiantes, pero también trabajamos mucho la parte de habilidades. Entonces, yo creo que esa sería como la gran diferencia que tiene el programa con otros programas. Sí llevan una malla curricular muy, muy diferente a la malla curricular que ellos llevan y está regida por un ente mundial que se llama la Ivo, y todo el currículum, digamos, y toda la evaluación es internacional. De hecho, ellos a final de los dos años hacen 15 exámenes internacionales, que sería, digamos, lo que llamamos exámenes de bachillerato, que son los mismos exámenes para todos los países del mundo. En cualquier país del mundo donde hay un colegio de bachillerato internacional, realiza los mismos exámenes que realizamos en el Liceo Sinaí. A partir de esos exámenes se determina si ellos obtienen o no obtienen el diploma internacional. Incluso si no obtienen el diploma internacional, pueden optar por el bachillerato nacional de Costa Rica, pero las habilidades que adquieren no se las quita nadie, entonces trabajamos mucho esa parte de habilidades. Este es uno de los 20 colegios en el país que brindan bachillerato internacional.